Donde quiera que yo freno, lo acelero, lo acelero, lo acelero, lo acelero, lo acelero, wäh! Donde quiera que yo freno. Hay a un guidero, hay un guidero, hay un guidero, hay un guidero, hay un guidero, mi lun Mi 115 suena rum No fui yo que me pase, fué ya que se paso Y aquí si caminó se le dio, yo no la monté, fue ella que se montó, y aquí si caminó se le dio, loco yo que me pasé, fue ella que se pasó, y aquí si caminó se le dio, yo no la monté, fue ella que se montó, y aquí si caminó se le dio. El pin está montado, y en la cartera par de papeles, la vi, me gustó, súbela pa' que se pele, si la menor está buena dele, que aquí los monos caminan con el que le brega par de cheles, pa' los 40's, pa' los Tiger, pa' tu cubanita falsa yo ando modo Raiden, aquí todo el mundo está atrás del F, con cuarto y en pinta, mi 19, soy mi propio F. RUM RUM, mi 115 suena RUM, los cuero y su BUM, la poli en su YUM YUM, RUM RUM, mi 115 suena RUM, los cuero y su BUM, la poli en su YUM YUM, vamos a hacerlo John Neum, nos fuimos en una. RUM 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 R Con esos cueros deje el mareo, no me hagas que se lo meta y después te mande un video. Rum, rum, mi 115 suena rum, rum, los cueros y su boom, boom, la poli en su yung, yung. Rum, rum, mi 115 suena rum, rum, los cueros y su boom, boom, la poli en su yung, yung. No fui yo que me pasé, fue ella que se pasó, y aquí si caminó se le dio. Yo no la monté, fue ella que se montó, y aquí si caminó se le dio. Yo no fui yo que me pasé, fue ella que se pasó, y aquí si caminó se le dio. Yo no la monté, fue ella que se montó, y aquí si caminó se le dio. Yo, el de los códigos virales, John Neon produciendo, Ocean Music, 3C7 Music, Apel Sicario, Mr. Mitchell, Chequina Realty, y ya, dímelo a la visual, ya. Neon, yo no voy a apoyar a más gente, ¿verdad? Porque se killan. Gracias. 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 Gracias.